No seré demasiado tarde para presionarme. No queremos molestar. Hombre, un poquito tarde es... No, 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 si es prontísimo. Acá sí acabamos de abrir. ¿Me puedes explicar por qué coño habéis invitado estos tibones? ¿Por qué te llaman a ti, señor Pizza, afuera? ¿Cómo sabemos si un restaurante chino es bueno? Porque entramos y está lleno de chinos. Pues nosotros tenemos un restaurante ruso con rusos. De nada. Quizás sea otro Kalashnikov, igual hay un poeta. Eh, los blinis. Gracias. De nada. ¿Vosotros habéis jugado a GTA? ¿Estabas hablando de videojuegos? No soy mucho de videojuegos, pero GTA me encanta. Es muy, muy realista. Está hablando de videojuegos. ¿Has hecho tu este blini? No, él. Yo.